Vuelta en línea, vamos a ver Esperemos un segundo Ok Voy a Estás en directo Ok, voy a Querida audiencia, nos escuchan Vamos a ver Estoy aquí en el chat Volvimos Ok, tuvimos un poco de Dificultades técnicas Se desconectó Twitch y no quiso conectarse de nuevo Así que vamos Intento número 2 Ok Voy a estar aquí monitorizando Disculpas aquí a la audiencia que Hay problemas técnicos, pero No sabemos que pasó, pero se desconectó Twitch Y no se quería conectar de nuevo Entonces, vamos de nuevo Supongo que no escucharon nada Así que voy a empezar Como que no hubiesen escuchado nada Y a toda la gente que se fue Vuelva Por favor Díganle a todo el mundo Que vuelvan Que tengan esperanza y fe En este tipo de iniciativas Que no van a funcionar Siempre a la primera Entonces Que todo el mundo Regrese Voy a suponer que no escucharon Nada Así que vamos a empezar De nuevo Cloud Native TV Es una iniciativa De Cloud Native Computing Foundation Y estamos regidos Por el código Conducta Del CNCF Y hay Nos tenemos que tratar Bien Nos tenemos que respetar Y aquí me están diciendo Hasta donde Nos 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 Lograron Escuchar Documentación La documentación en español Es mucho inferior A la que hay en inglés Y es una enorme barrera Para que toda La familia hispanoamericana Pueda participar De La enorme oportunidad Que es La computación nativa Para la nube Y la industria De la computación nativa Para la nube Entonces Ese es el objetivo De Cloud Native Latinx Elevar Brindar acceso Brindar conocimiento Promover El montón de iniciativas Que se están dando En la industria De Cloud Native Computing Para Promover Conocimiento En español Hoy Les tengo Un invitado Super especial Vamos En todos los shows Vamos a tener Invitados especiales Vamos a Hablar sobre Eventos Que se están organizando En la comunidad Hacia adelante Sobre nueva documentación Y nuevo material En español Y entonces El primer Invitado Que Tengo hoy Para ustedes Se llama Adolfo Adolfo es Fue Release Manager De Kubernetes Es mexicano Desde hace Desde hace Bastante tiempo Y recién Fue Designado Como Tech Lead Del SIG Release Del Special Interest Group Que se encarga De Release Las nuevas versiones De Kubernetes Entonces Adolfo Todo el mundo Lo conoce Con un Con un Apodo Muy Muy particular Todo el mundo Le dice Puerco Entonces Sin Más Ni menos Les voy A Compartir A Puerco Así que Démosle la bienvenida Puerco Araña Puerco Araña Al mal ataca Con su telaraña Su col No Ese no es el Puerco Que quería Enseñarles Así que Empecemos de nuevo Quiero Enseñarles A Puerco Puerco Bienvenido Hablamos a ver si Te escuchamos esta vez Que tal Ahora si Ahora si soy el bueno Ahora si Si pero bueno Bienvenido Puerco Te agradezco Montones Que estés participando Aquí en En el primer Episodio De Cloud Native Lat Next Y Quisiera que te introdujeras Y que le contaras Un poco a la comunidad A que te dedicas Y como ha sido tu trayectoria En el mundo de Cloud Native Ah Si pues Que Que gusto estar aquí La verdad Bueno Como decíamos En el intento uno Pues finalmente No Salió el proyecto De Cloud Native Latinex Después de Que lo habíamos platicado Bueno Supongo que También he estado Bien trabajando Con otras personas Y Me da mucho gusto Que desde el principio Hayas Como que Extendido Los brazos A los que Podíamos ahí Más o menos Estar apoyando Y Finalmente Que se abra El foro Para Para que podamos Pues hablarnos En toda esta comunidad Que pues estamos Muy desagregados A veces Y Y Pues Si Yo me llamo Adolfo García Vivo En la Ciudad de México Y Soy ahora El Tech Lead Del equipo De Release Engineering En Consig En Consig Pues yo trabajo Generalmente como consultor De cosas de la nube De Cloud Native De Google Cloud Etcétera Llevo Ya muchos años En Industria De las cosas De internet De nubes De todo Y Pues Ya Yo empecé A trabajar Desde los inicios De internet Prácticamente O sea Bueno De inicios De la web Desde allá Desde los noventas Es más Puedo enseñar Una de mis posesiones Más Preciadas Eso Eso Va para un museo Adolfo Eso no debería estar ahí Y Pues Si O sea Yo he usado O sea Desde siempre Linux Desde siempre He sido Me encanta programar Me encanta Administrar sistemas Pues eso es lo que Lo que he hecho Y bueno Finalmente Empecé a colaborar Con Los esfuerzos De Cloud Native De Kubernetes Hace unos años Como unos Dos años Dos años y medio Y Pues ya Empecé a involucrarme Con los proyectos De la Cloud Native Foundation O sea Todo empezó porque Empecé a ver La comunidad Alrededor que estaba Que era una comunidad Súper influyente Donde De verdad Hay un esfuerzo Porque Mantener una diversidad O sea Es valorada Y todo Y entonces Me empecé a involucrar Empecé a buscar ayuda Buscando los caminos A veces Un poco más rápido Un poco menos rápida Y pues ya Hasta aquí Estoy ahora Fantástico Alfa Muchísimas gracias En serio Por estar acompañándonos Y Algo que me encantaría Que le contara A la comunidad Es Si alguien Quiere consejo De cuál es la Forma más Efectiva De Introducirse Al mundo Al mundo de Cloud Native Si yo quiero Empezar a contribuir Y soy Hispano Parlante Y quiero Poder contribuir Conocimiento Y aprender Sobre algún Algo 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 ¿Qué consejo Le podría dar Voz a A toda la audiencia Que nos está Escuchando Y viendo Bueno Primero Lo más importante De todo Es Puedes hacerlo O sea Siempre Puedes hacerlo Siempre Hay veces Que Como que De repente Intimida Un poco Ver Sobre todo La producción Que algunos De los De otros Contribuidores Tienen O de repente Dices Hijos Que yo nunca Podría hacer Lo que está Haciendo Otras personas Pero Creo que Lo más importante De todo Es No importa No hay Contribución Pequeña Y no hay Áreas Más valiosas Que otras O sea Puedes No tiene que ser Código No tienes No tienes Que estar metido En la cosa De ingeniería Más complicada Del mundo Para que Puedas hacer Una aportación Valiosa Y Hay veces Que por ponernos Esas barreras Como que No te animas A tú Participar Y la verdad Las cosas es Si tú te acercas A la comunidad Digo El idioma Puede ser A veces Una barrera Pero siempre Habemos Personas De todo el mundo Que prácticamente Todos los Países Todos los lenguajes Yo creo que están Representados De alguna forma O otra En la comunidad De Cloud Native Y siempre Vemos quiénes Podemos ayudar Y lo más importante Yo creo es Acércate Busca un área Que te gusta O sea Si te gustan Las redes Ve a SIG Network Si te gusta Liberar software Pues estamos nosotros Por supuesto Y acércate Únete a las A las reuniones Oye lo que está Trabajando la gente Y poquito a poquito Vas a encontrar Un lugar Donde veas Que puedes aportar Y el chiste Es Lánzate Hazlo Y ya una vez Una vez Que veas Tu contribución Reflejada Se vuelve ya Una especie Como de adicción Y ya empiezas A involucrarte Más y más Eso es Muchas gracias Y para la gente Que no sabe Porque vos Nos contabas Que sos del SIG Release Y el SIG Es un Special Interest Group Un grupo De interés Especial Entonces ¿Qué son esos SIGs? Y contanos un poco Para la gente Que no conoce ¿Qué son los SIGs En Kubernetes? Claro Bueno Un SIG Un Special Interest Group Es Cuando tú ves El esfuerzo De open source Gigantesco Como Kubernetes Los SIGs Vienen Hay en otros Proyectos También Aquí en Kubernetes Existen diferentes Grupos Donde la gente Se aglutina Digamos En aspectos Diferentes Del proyecto Entonces Hay el de almacenamiento Está el de las redes Hay gente Que se dedican Al CLI A la línea De comando Está en las personas De los documentos Y según Tu interés Tus habilidades Y lo que necesites O quieras aprender Te puedes unir A esos grupos Y entonces Es como La discusión Es un poquito Más focalizada Y más vertical Pues es más fácil Abordar los temas Y manejarlos Existe Otro esfuerzo Digamos Transversal A los SIGs Que son los Working Groups Donde de repente Hay proyectos Que necesitan Como que Gente se involucre De varios SIGs Por ejemplo El Working Group De infraestructura De Kubernetes Es uno Entonces Ahí ellos Lo que ven Es Es por ejemplo Toda la infraestructura De la comunidad Que hay O sea Hay una Una infraestructura Grandota Que es lo que Corre Todo el sistema De CI Para El Prow Y todos esos sistemas Que manejan Los pull requests Eso lo manejan Una infraestructura De la comunidad Y hay personas Que se dedican A manejarlo Y entonces En ese grupo Por ejemplo Hay personas Que están de testing De SIG release Y varios Entonces corta Y entonces Tú te puedes unir A un Working Group A un SIG Nada más Tienes que aparecerte En las juntas Platicar Y participar Claro Nosotros En SIG release Nos dedicamos A liberar Las versiones De Kubernetes Cada vez Que hay un nuevo Kubernetes Nosotros Nos encargamos De cortarlo El SIG Se encarga De más o menos Ir administrando Los cambios Que van en la versión De correr Los procesos Que liberan Las nuevas versiones Construimos las imágenes Binarios Etcétera Y SIG release Se divide en dos En las personas Del release team Que hay más rotación Y los de release engineering Que es donde yo Formo parte Que nos dedicamos En las herramientas Que manejan Todos esos procesos Claro Y bueno Es algo muy valioso Para cualquier persona Que quiera Contribuir Porque Hay Hay muchas Formas de ingresar A estos A estos grupos Y para Para ingresar Puede ser tan solo De oyente Todo es público Todas las reuniones De la mayoría No voy a decir todas Pero la mayoría De las De las Reuniones Son Son públicas Toda la documentación Las notas De las reuniones Etcétera Están disponibles En En repositorios Públicos Que todo el mundo Puede acceder Entonces pueden unirse Y pueden escuchar Y también Estamos todos nosotros Yo soy parte De unos working groups También Yo soy parte De un working group De GetOps Y esta iniciativa Por cierto Para contaros un poquitico De estas estructuras Que existen Cloud Native TV Es un working group Organizado por Miembros de la comunidad Entonces cualquiera Puede contribuir De hecho Si alguno O alguna Quiere empezar Un show De estos Eventualmente Puede ir Al working group De Cloud Native TV Y Aprender Cómo se promueve Una Una idea Y cómo se puede Cómo se puede contribuir Con Con contenido Adolfo Y Hablemos un poquitito De contribución Más allá De los SIGS Porque por ejemplo Todo lo que es Software libre Es código abierto Y Se puede Cualquiera Puede ir Y buscar Un issue Un algo Que requiera Ser mejorado O solucionado Y hacer Su contribución Entonces Contanos Un Un Poquitito De Cómo podría Alguien Encontrar Un Un espacio Apropiado Un issue Apropiado Para Para empezar A contribuir Pues sí Digo En otros En otros SIGS No sé exactamente Cómo Cómo se da La mejor manera En el nuestro Digo Supongo que se debe Reflejar un poco El mismo patrón En otros lados Están Muchos de los De los De issues Que tenemos Publicados De cosas que queremos Lograr Que queremos Hacer Están ahí Normalmente Abrimos así Lo que se llaman Umbrella issues Que son Issue De issues Una lista De las cosas Que queremos Lograr Después de Como un proyecto Más o menos Y generalmente Hay una persona Que está trabajando Más Dedicado a eso Se puede decir Que son medio dueños Alguien de esos No es realmente O sea tú puedes llegar Y hacerlo Y pues bueno De las cosas Que están abiertas Hay veces que son Cosas puntuales Puedes ir Y checar Y hay veces Que están marcadas Como good first issue Entonces dices Ah bueno Puedo agarrar ese Y lo hago Y la otra es Si encuentras un área Que te guste De un proyecto Puedes venir Con alguien Que lo esté desarrollando Y te lo pegas Y te lo pegas Y le platicas Con la persona Que lo está haciendo Y pues te embarcas En ayudar ¿No? Por ejemplo O sea yo ahorita Estoy haciendo El build of materials De Kubernetes Que es así como Un manifiesto De lo que sacamos En cada En cada En cada release Donde vienen listados Todos los artefactos Y entonces eso Involucra Desde modificar El release process De Kubernetes Donde Al momento que publicamos Las imágenes De los binarios Yo produzco Ese archivo Y viene ahí Luego va a haber Que servirlo Va a haber Que verificarlo Validarlo Con los estándares De ese proyecto Entonces si es algo Que te gusta Puedes venir conmigo Me buscas Y platicamos Y podemos Dividir ahí un poco Las tareas La otra es Buscar las issues Solitas Y la otra es Creo que Lo más valioso Es en las juntas Puedes ir midiendo Más o menos Como el Como el espíritu Del sigue En ese momento Es decir ¿En qué están? O sea porque Hay veces que ves 20 issues Y hay unas que tienen años Ahí que nadie Las ha tocado Porque de repente La prioridad cambia Y estás trabajando En otro Entonces en las juntas Se refleja muy bien Lo que el Sí quiere trabajar En ese momento Ok, fantástico Te voy a hacer Un par de preguntas Que hay aquí En el chat Y después Pasamos a otra sección Porque tenemos Tiempo limitado Una pregunta Que hace Víctor Electro Jucaracha Quisiera Que compartiera ¿Cuánto tiempo Te tomó Llegar A ser Technical Lead? Como Pues sí Como los dos años Y medio Más o menos O sea Technical Lead Al final Pues es un O sea Hay muchas otras Cosas Antes de Technical Lead O sea como Decía Leo Hace ratito Yo antes era Release Manager Antes era Release Manager Yo antes Yo antes de eso Participé en El Release Team Como Lead De uno de los equipos Del Release Team Y al principio Antes de eso Pues no O sea no tenía Como un cargo Digamos Y no es necesario Tenerlo Para poder Contribuir No también Ok Y la última Pregunta que te Hago Es Si existe Algún sitio Bueno tal vez Una pregunta Solo para vos Una pregunta Más general Si existe Algún sitio En donde Se puedan ver Todos los SIGS Que hay Eh Si 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 Ahorita Hay una lista De todos los SIGS Donde vienen Los SIGS Los canales Y los horarios De los asuntos Todo ahorita Se los comparto En el chat Nada más que terminemos Ok Fantástico Adolfo Ha sido Un gran honor Y un gran éxito El tenerte hoy De invitado Vamos a dejar aquí La conversación Sé que hay mucho más De que hablar Y de fijo Te estaremos invitando Para otro episodio Sin embargo Tenemos más material Y más contenido Que ver Y tenemos más invitados Entonces Unas palabras Para despedirte De la audiencia Claro que sí Pues me da muchísimo gusto Que finalmente Se logre el proyecto Y Únanse Participen Los que quieran participar Acérquense Por favor Contáctenme Si tienen dudas Lo que sea Yo feliz de contactar Y platicar Eso es Muchas gracias Vamos entonces ahora A una nueva sección Pero primero Un mensaje De nuestro amigo Bart Tin X Ok Vamos entonces Un segundito Aquí Voy a Mute A todo el mundo Ok Quiero ahora Antes de tener A nuestros nuevos invitados Enseñarles Unos cuantos Enlaces Unos cuantos cosas Que creo que son Material Valioso Ok Primero Les quiero enseñar En el blog De CNCF Está Oficialmente El lanzamiento De este Proyecto De Cloud Native TV Entonces si van A este link Que si alguien Lo puede poner en el chat Se los agradecería A montones Aquí pueden ver Todos los shows Que son parte De esta iniciativa Por toda la gente En la comunidad Que está Participando Ok Yo creo que ya Volvió bastante gente De la que había vuelto Y quiero hacer un experimento Y necesito que me ayuden Ok Quiero ver De donde Viene todo El mundo Ok Si van A menti.com Y ponen este código Con su navegador O con su móvil O con Lo que Tengan a mano Vayan a menti.com Y ponen este código Que ven aquí arriba Ok Menti.com 646 5 1 1 5 7 Y ahí les Hago una pregunta De donde son En donde En el mundo Están Hay 29 30 personas Conectadas En el stream En este momento Así que Vamos Contesten Quiero ver Donde están Yo voy a enseñarles Como se hace Voy a hacerlo yo también Voy a ir a menti.com Ok Guatemala Perú 6 4 6 5 Costa Rica Obviamente Que voy a poner yo España México Argentina Vean Todo el mundo Está aquí Representando Estados Unidos Un montón de gente Guatemala Costa Rica Creciendo Ok Vean Esto es el motivo Sigan contándome De donde son Esto es El motivo Porque es tan importante Lo que estamos haciendo Latinoamérica Somos Hispanoamérica Somos Diversidad Somos Cultura Somos Un montón De gente Con un montón De diferentes Trasfondos Pero con Muchas cosas En común Y por eso Es importante Que trabajemos Unidos Como una Gran comunidad Para apoyar Este tipo De iniciativas Y para hacer Que la Que el mundo La familia Hispanoamericana Crezca Y brinde Y brinde oportunidades De vuelta En todos Los países Que podrían Verse beneficiados De las oportunidades Que podemos Nosotros Brindar De vuelta Si llevamos Conocimiento Y obviamente El idioma Es una Gran barrera Entonces Un montón de países Vean Siguen llegando Respuestas Voy a pasar a otra cosa Esto sigue Activo Sigan poniendo De donde son Quiero ahora Volver a esto Pero Voy a avanzar Un segundo Para contarles Un poquitito Sobre Nuevo material Que hay En español Resulta que El otro día Estuve hablando Con Que se me hizo Aquí está Con Manuel Morejón Manuel Morejón Es Por aquí Tengo Los detalles Manuel Morejón Junto con su colega Enrique Benito Están haciendo Esta Maravillosa Iniciativa De crear Videos En español Temáticos A Cloud Native Computing Están hablando De automatizar Kubernetes Con Con GitOps Y Flux Mucho orientado A todas Las ideas De GitOps Voy a Compartirles Un momentito Aquí Voy a Buscarlo Porque no sé Que lo hice La La idea De esta De esta Iniciativa De ver Un segundo Para buscarlo Les cuento Lo que me compartió Manuel Morejón Manuel Trabaja por una empresa Que se llama Singular Y Manuel me dice Que desde Singular Llevan tiempo Trabajando con el modelo De operaciones GitOps Específicamente Utilizando Flux Entonces Basándose En esa Experiencia Han decidido Realizar Una Serie Para compartir Conocimiento Sobre cómo gestionar Kubernetes Utilizando GitOps Y Flux Todos los capítulos Van a estar En YouTube Les voy a Compartir Esto Al Al final Del Del Show De alguna Manera Porque no estoy seguro Cómo se los Se los haré llegar Y si alguien puede Ah Manuel Vos estás En el chat Que maravilla Será que puedes Compartirte el link En En el chat Para Para ayudarme Y no tener que estar Haciendo Typear En otro lado Manuel Va a Compartir El Enlace A su Serie de Videos En español Sobre cómo Automatizar Kubernetes Usando GitOps Esto es Contenido Súper Valioso Otro montón De contenido Que se van a Encontrar En español Es Todas las Charlas Que sucedieron En KCD España Que acaba De suceder Hace Como la semana Pasada Yo creo Ah mira No Deja que publiquen URLs En el chat Bueno Si es el caso Se los comparto Ahora En el Slack De CNCF Voy a Compartírselos De alguna manera Y si no Se los comparto En el próximo episodio Y de hecho Esto es motivación Para que se unan En el En el próximo Episodio Ok Mis próximos invitados Son justamente Los Parte del equipo De organización De KCD España Sin embargo Antes De traer A estos Invitados Quiero compartirles algo Esto es Y esto es Latinx Ni más ni menos Que Bart Ok Voy a Ahora si A traerle A compartir Con ustedes Mis nuevos invitados Denme su bienvenido Aquí para Traer A todo El mundo Ok Y Vamos a ver Bienvenidos Y bienvenidas Les presento Al equipo De Kubernetes Community Day Rael son un montón Ustedes Así que dejo Que ustedes Se vayan presentando Porfa Vale Bueno Estás presentando La pantalla de 5 En todos También está Adolfo Y tú Todo el mundo Sí Es que no Poco que te hago Así que estamos Vale No pues nada En primer lugar Muchas gracias Leonardo Por invitarnos Y por teneros aquí También dándonos Un poco de visibilidad A lo que hicimos La semana pasada Y nada Yo soy Rael Yo trabajo En Rephat Como SRE Y bueno Estuve implicado En la parte de organización Del evento Del KCD Para quien no lo sepa Es un framework Que tiene la CNCF Se llama Kubernetes Community Days Que está pensado Un poco Para hacer eventos Un poco más Grandecitos ¿No? A nivel de O de una ciudad O de O de un país Incluso O incluso un confiniente Como vimos A principios del mes pasado En KCD África Más que nada Para dar visibilidad A la comunidad Pues del país De España Por ejemplo Sé que a finales De este mes Es en la India Y luego hay otro En Washington Hay uno que están Preparando unos Compiles de Cloud Native La TAM Que interesa A final de año Hay un montón de iniciativas Para hacer Reavivar Dar un poco de visibilidad A la comunidad Cloud Nativa Dentro de una zona Geográfica en concreto O por ejemplo Como en nuestro caso Nosotros lo hicimos Más orientados Al idioma español ¿No? Con cubiertes Comunidades de España Pero lo hicimos Por la tarde Para que Nuestros amigos Y amigas De Sudamérica Pudiesen conectarse Y de hecho Tuvimos speakers Que vinieron de Sudamérica Y tenemos un montón De asistentes Así que Lo que empezó Con un poco KCD Spain Acabó siendo un poco Más KCD en español Y yo estuve un poco En el rol De lead del evento Más coordinando Un poquito Y poco más Pero bueno Siguiendo Siguiendo con las Políticas Bueno Más políticas La forma de trabajar Open Source Lo que hicimos Es crear un issue En el issue Había una serie De roles definidos El rol de marketing El rol de multimedia El rol de contenido El rol de eventos Digo De coordinación Un poquito Se hizo una Puertas abiertas ¿Quién quiere ser Cada cosa? Cada uno Mira yo quiero ser Lead de esto Yo quiero ser Shadow de content Y quiero ser Lead de marketing Yo quiero ser Shadow de coordinación Y con eso Formamos el grupo Cuando tengamos el grupo Hecho Empezamos Y para no tener Aquí el monopolio Pasamos al resto De compañeros Y luego si queréis Hablamos un poquito Más sobre cómo Lo organizamos ¿Vale? Y yo cuando Empezo a hablar Me vengo arriba Ok A ver ¿Quién es Cove? Quitarle el micrófono A Rael Para que pueda Continuar el show Dale Jorge Pues bueno Yo soy Jorge Martínez Y yo soy El responsable Del equipo de DevOps De Sprinter Sprinter es Una cadena De retail reportivo En España ¿Vale? Y bueno He trabajado En Kubernetes Community Day Spain Como Shadow de contenido ¿Vale? Con Ángel Que era el Responsable De la parte De contenido Pues bueno Nos hemos encargado Nosotros dos Y también Con apoyo De otros compañeros Pues de Ver las charlas ¿Vale? Todas las Que se hicieron Todos los Call for paper Que cuando se hizo Pues que al final No sobrepasó Tuvimos 80 charlas Para dar Y con lo cual Eso nos hizo Nuestro planteamiento Inicial era Hacer un día solo Al final Hicimos Bueno pues vamos a dos Pero al final Teníamos tanto contenido Y tan buen contenido Que al final Nos liamos la manta A la cabeza Y decidimos hacer Tres días De charlas Y bueno Pues La verdad Que estamos muy contentos Con el nivel Que ha habido De las charlas Porque Se le ha dado A mucha visibilidad Hemos tendido Mucho también A que mucha Startup Y mucha empresa Pequeña Tuviera su capacidad De mostrarse Al resto De lo que están haciendo Cómo están trabajando Entonces pues Yo creo que Por eso Hemos salido Bastante contentos Con las charlas Que han habido Con el nivel Que ha habido De las charlas Y la verdad Que muy contentos Con el contenido Y con el evento En general Fantástico Muchas gracias Y Sí Paso Al resto De mis compañeros Alba o Javier Que quiera de los dos Alba Dale vos Vale Pues dale A tope Bueno yo soy Alba Tudela Soy la responsable De marketing De la startup De Sera Que es un Cloud Data Platform Y dentro De la KC de Spain Pues básicamente Me encargué De la parte De diseño Un poco de marketing Aunque bueno Personas como Rael También eran mis shadows Y estaban ahí trabajando Y han sido Muy potentes En su puesto Así que realmente Tuve mucha ayuda Así que Javier Si te quieres presentar Bueno Claro Yo soy Javier Procho Trabajo como Sera En Telefónica Y bueno También Participo Bastante así En la comunidad Organizando Antes de la pandemia Meetups en Madrid Y en Valladolid Que es una ciudad cercana Y bueno Pues tomé también Participación En el rol Aquí de De la organización De Kubernetes Community Days Cuando todavía Estaba pensado Para ser presencial Pero bueno Tras todos los acontecimientos Lo retombamos Para hacerlo virtual Y ha salido Pues eso Tres tracks 20 horas Más de 20 horas 24 horas De contenido Y vamos Una gran experiencia Así que Vamos recomendado Ahora que Según vayan saliendo Las charlas en YouTube Podéis ver Porque hay una calidad De contenido increíble Eso Buenísimo Si vieran que A mí me pareció Una iniciativa Maravillosa Y tengo Quisiera que Nos compartieran Algunos Primero que nada Números ¿Cuánta Participación A nivel de audiencia ¿Cuántas personas Llegaron al evento? Pues nosotros Bueno de hecho Por cada asistente Hicimos plantar Bueno Aucero Que es La empresa que trabaja Alex Uno de los organizadores Del evento Plantó un árbol Y al final Ha plantado 875 árboles Que es el Número máximo De que llegamos Y de hecho Hicimos Como hicimos Un par de errores De novato Durante Durante el evento Que es Que cerramos dos veces La venta de entradas La primera Lo importante Hasta la próxima Que es Un nuevo Unmeter Un 넘 Un 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 Gracias por ver el video.